¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien, eh? Pues nada, aquí estamos, viernes, 7 y media de la mañana y este vídeo, espera, que enseño hoy, 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 que viene una curva y con una mano cuesta, con la Cannondale Slice que después de hacer el Ultraman, pues casi que no la he cogido porque estaba descansando ¡Ojo a la rampa! ¡Ay, que todo lindo eso! Viernes, 7 y media de la mañana Hace, no sé, una hora y media o así me he puesto en la cama porque estaba editando el vídeo final de Ultraman UK que esto tiene ya más hype que todas las cosas ya están los dos primeros días editados durante el fin de semana voy a acabar el último me va a salir un vídeo de 20 minutacos al menos y voy a intentar eso, que para el lunes como... ¡Ay, ay, ay! que para el lunes como máximo esté listo y, ojo, a las vistas que hay por aquí que aquí es normalmente donde vengo a correr y a nadar por las maternas ¡Ojo! El Bú, el restaurante de Santimilán y aquí está muy bien porque hay un circuito que hace justo un kilómetro de bici y entonces la cosa es fantástica ojo que por ahí vienen dos mozas, dos zagalas que me la voy a comer con la bici, digo, ¿eh? que si no tendremos trabajo pues nada, esto es sobre todo un vídeo para todos los que decís ¡Sí! que ahí en Visto lo Visto, en Etiquetage, en Gordon Sin ¡Ah! Eso es farándula, con lo cual no trabajáis los cojones he dormido una hora y media hoy viernes por la mañana tenemos rodaje y por aquí, mira, ahí están en el fondo... ¡Oh! Espera, antes un poco de estas nubes y este sol que sale por ahí en medio una barquita, una gaviotas y ahí en el fondo están, pues, Tous y Esther Sinatra y aquí unos borrachos que han venido a hacer cosas muy malamente y... a ver, a ver, espera ¡Hombre! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! Tous, tío, ¿qué te ha pasado en la cabeza? Nada, hombre O sea, todo con esos pedazos que tenías que parecía bombarle ya Ya, pero me diste envidia cuando te rapaste y dije, la verdad Ah, muy bien y a las 7 de la mañana tú ya vas con gafas de sol, ¿eh? Yo sí Muy bien, muy bien Esther, buenos días ¡Buen día! Pues hoy toca rodaje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a desvelar el que aún Espera, ay Gracias por ayudarme con la bici, con todo, ¿eh? Esther, mira vas a ser mi camarógrafa Venga Y porque hoy no voy a desvelar aún que toca la cosa de la cosa de la cosa pero espera, del Iron Man de la otra Tous Diga Me dijiste tú que querías hacer Iron Man y Ultramans y Supermans Sí, es lo que te dije No tenía cojones de hacerlos en ti Ah, vale Pues venga Mira A ver Yo me he traído Un neopreno para mí y otro para ti A ver El mío es el Seifis de toda la vida Sí, el mío el Ripkull Sí, el tuyo es de surf Bueno, me da igual Pero Yo tengo mucho frío valentía muy pronto Sí, pero claro Hemos quedado aquí Tú vételo poniendo que si te parece te daré unas clases de natación Me parece perfecto Ahí en Gales, tío con los 10 kilómetros de la clase más fritas quedó las cosas No sé Ahí sí que hacía frío, ¿no? Puse a nadar y cuando tenía frío me pedí una Relaxion Cup o café con leche Que va Tú lo que hiciste, Merde y... Y varias merges Pero ni así Oye, no digamos nada más Apagamos la cámara ¿No? Que se nos va a ver aquí las plantillas Tú Te voy a hacer clases de natación ¿Te parece bien? Me parece bien Y otro día de bici Otro día bici Y otro día correr Y otro día correr Lo de correr, bueno Venga, valentí Vamos para allá Ah, y tú Coño, que el miércoles empieza ya Vistón lo visto Youtube.com Barra Vistón lo visto Tv Lopeta Ah, Lopeta Sí ¿Este año también? Pues este año no lo sé Pero por ahora Lopeta Cuarta temporada Y como yo he dormido una hora Tres, dos, un Venga, hasta luego Gracias